Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3. 247. Parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 10. El realismo. 778. Whitehead. En el mismo marco de una filosofía científica de la naturaleza, se sitúa la obra de Alfredo North Whitehead, 1861-1947, que fue profesor de matemáticas en Londres y de filosofía en la Harvard University de los Estados Unidos. Whitehead es, con Russell, autor de los Principia Matemática, que aparecieron en tres volúmenes entre 1910 y 1913. Su primer escrito filosófico notable fue La investigación sobre los principios del conocimiento natural, 1919, seguido por El concepto de la naturaleza, 1920, y por El principio de relatividad, 1922. Su pensamiento filosófico más maduro es el que está expresado en los tres libros La ciencia y el mundo moderno, 1926. Proceso y realidad, 1929. Aventuras de ideas, 1933. El segundo de los cuales es el más importante. Aspectos notables de la que él llamaba filosofía orgánica están expuestos en los escritos El devenir de la religión, 1926, y Simbolismo, 1927. Whitehead tiene de la filosofía un concepto positivista. La misión de la filosofía, dice, es la de desafiar las medidas, las medias verdades que constituyen los primeros principios de la ciencia. La sistematización del conocimiento no puede hacerse en compartimientos estancos. Las verdades generales se condicionan todas las unas a las otras, y los límites de su aplicación no pueden ser definidos adecuadamente sin relacionarlos con una generalidad más amplia. La crítica de los principios debe tomar, principalmente, la forma de una determinación de los significados propios que deben ser atribuidos a las nociones fundamentales de las diferentes ciencias, cuando estas nociones son consideradas en su estado de correlatividad recíproca. La determinación de este estado exige una generalidad que trasciende todo contenido objetivo especial. En la noción de correlatividad o de organización insiste mucho Whitehead, que llama por eso orgánica a su filosofía. Así, toda proposición que afirma un hecho debe, en su análisis completo, afirmar el carácter general del universo requerido por aquel hecho, y, en general, toda entidad exige un particular universo, y toda transformación de la entidad una nueva acomodación total del universo entero. En el concepto de la naturaleza, Whitehead había ya formulado claramente las tesis fundamentales de su realismo. La naturaleza es el objeto de la percepción sensible, y en esta percepción tenemos conciencia de algo que no es pensamiento y que es extraño al pensamiento. Esta propiedad es fundamental para el objeto de la ciencia natural. Con todo, no implica de hecho un dualismo de pensamiento y naturaleza. Significa solo que se puede pensar la naturaleza de un modo homogéneo, como un sistema cerrado, sin pensar al mismo tiempo el pensamiento. Se puede también, indudablemente, pensar la naturaleza con referencia al pensamiento y, en tal caso, es pensada de una manera homogénea. Pero solo el modo homogéneo de considerar la naturaleza pertenece a la ciencia. En todo caso, en la percepción sensorial o en la sensación, lo que es percibido aparece como no pensamiento. Es percibido como un ente que es el término de la sensación, algo que para el pensamiento está más allá del hecho de la sensación misma. Los objetos de la percepción o del pensamiento son, pues, entes que, en el acto mismo de ser percibidos o pensados, se revelan como independientes de la percepción o del pensamiento. Esta tesis permanece inmutable en la obra capital de Whitehead, Proceso y Realidad, en la que se vuelve a expresar en una terminología complicada, tosca y, en buena medida, inútil a los fines de la precisión y de la claridad. El ente o cosa, objeto de la percepción, es llamado entidad actual y ocasión actual. Entidades u ocasiones son las cosas reales y últimas de las cuales está constituido el mundo. Son en número infinito y difieren entre sí. Además, son divisibles mediante el análisis en un infinito número de modos. La percepción es llamada pre-ensión. Reproduce en sí misma las características generales de una entidad actual. Se refiere a un mundo externo y, en este sentido, tiene un carácter vector. Implica emoción, finalidad, valoración, causación. Una conexión particular entre entidades actuales se llama nexo. Los nexos son reales, individuales y particulares, como las entidades y las pre-ensiones. Los hechos últimos de la experiencia real se reducen precisamente a entidades, pre-ensiones y nexos. La razón suficiente de toda condición o cambio del universo debe siempre buscarse en una o más entidades actuales. Este principio ontológico es el principio de toda posible explicación. Supuesto esto, el universo, en su evolución emergente o creadora, es un proceso de concrecimiento, al cual contribuyen igualmente el aspecto físico y el aspecto espiritual indisolublemente unidos y ambos activos. Toda actualidad, dice Whitehead, Process and Reality, p. 151, es esencialmente bipolar, física y mental. Y su herencia física es esencialmente acompañada por una reacción conceptual, que en parte se conforma y en parte conduce a una nueva posición relevante, pero siempre introduce énfasis, valoración y finalidad. La integración del aspecto físico y del mental en la unidad de la experiencia es la autoformación, que es un proceso de concrecimiento y que, por el principio de la inmortalidad objetiva, caracteriza la creatividad que lo trasciende. Así, aun cuando la mentalidad sea no espacial, es siempre una reacción a la experiencia física, que es espacial, o una integración de la misma. Esta concepción lleva a un pampsiquismo y, en último análisis, a una forma de monadismo de cuño lesbiniano. La filosofía del organismo atribuye sensibilidad a todo el mundo actual. Basta esta doctrina en el hecho directamente observado de que la sensibilidad sobreviene como un elemento conocido constitutivo de la existencia formal de las entidades actuales que nosotros podemos observar. Aun cuando observamos el nexo causal privado de relaciones con las presentaciones sensibles, acabamos por admitir el influjo de la sensibilidad por la definición vagamente cualitativa y vectorial del mismo. El dominio de la cantidad física escalar, la inercia de la física newtoniana, ha oscurecido el reconocimiento de la verdad de que todas las cantidades físicas fundamentales son vectores no escalares. El vector es la referencia a lo externo y expresa la dirección y sentido por el cual la experiencia sensible se refiere a otra cosa, a una realidad independiente. Sensibilidad significa experiencia, pero no todavía conciencia. La experiencia precede y condiciona la conciencia, pero no al revés. La conciencia es la forma subjetiva implícita en el sentido de la oposición entre la teoría, que puede ser errónea, y el hecho, que es dato. Como tal, nace muy tarde y pertenece solamente a las fases más altas del concrecimiento. Por tanto, ilumina de modo primario precisamente estas fases, mientras que ilumina solo indirectamente las primarias en cuanto entran en la composición de las primeras. Se sigue de esto que la prioridad de lo que es claro y distinto no tiene valor metafísico y que el conocimiento no es un elemento necesario de la entidad actual concreta. Toda entidad actual tiene la capacidad de conocer, y hay una gradación de intensidad en los diversos campos del conocer. Pero, en general, el conocimiento parece despreciable, fuera de la complejidad particular de la constitución de algunas ocasiones actuales. Con ello, la entidad actual u ocasión de experiencia se presenta exactamente como una mónada en sentido lesbiniano. Mónada que, en su experiencia, las pequeñas percepciones de Leibniz abarca todas las demás mónadas y que solo en parte ilumina su contenido con conciencia clara y distinta. Como Leibniz, Whitehead cree que todo el universo consiste en la experiencia de las mónadas. El principio subjetivista afirma que todo el universo consiste en los elementos que se desglosan en el análisis de la experiencia de los sujetos. El proceso es el devenir de la experiencia. De ahí se sigue que la filosofía del organismo acepta enteramente la tendencia subjetivista de la filosofía moderna. Whitehead aproxima su filosofía a la de Hegel, en el sentido de que lo que él llama el concrecimiento de una entidad actual sería el hegeliano desarrollo de una idea. Y verdaderamente, de Hegel y en general del romanticismo, saca Whitehead el sentido progresivo, finalista y optimista del devenir del mundo. Pero el mundo mismo es concebido según el esquema monadológico de Leibniz, y las entidades actuales, entendidas como realidades eternas y sujetos permanentes e inmortales de todo devenir, no podrían encontrar sitio en una filosofía hegeliana. Mucho menos se concilia con el esquema hegeliano el concepto del mal como reductible al tiempo en cuanto es causa y origen de toda pérdida y destrucción. La solución del problema del mal se puede lograr solamente recurriendo al concepto de Dios. En su naturaleza primordial, Dios es el potencialidad infinita, una potencialidad que acompaña toda la creación. Pero, como tal, es escasamente actual. Le falta la plenitud de la sensibilidad física y, por tanto, la conciencia, y su conocimiento y su experiencia es puramente conceptual. Pero Dios no es sólo el principio, sino también el término. Tiene su naturaleza no sólo primordial con respecto al mundo, sino también consiguiente al mundo mismo. Hay, pues, una reacción del mundo sobre Dios. Y, en virtud de esta reacción, la naturaleza de Dios adquiere la plenitud de la sensibilidad física, que se deriva del hecho de que el mundo mismo se objetiva en Dios. O sea, es conocido por él. La naturaleza conceptual de Dios permanece sin cambio, porque lo comprende todo. Pero su naturaleza derivada depende del progreso creador del mundo. La naturaleza primordial de Dios es libre, completa, eterna, actualmente deficiente e inconsciente. La naturaleza derivada de Dios es determinada, incompleta, duradera, plenamente actual y consciente. La conclusión de Whitehead es decididamente panteísta. El mundo es parte de Dios y Dios es parte del mundo. Dios y el mundo se dirigen recíprocamente al encuentro a través de sus procesos. Dios es primordialmente uno, la unidad primordial de las muchas formas potenciales. En el proceso adquiere una multiplicidad consiguiente, que el carácter primordial absorbe en su unidad. El mundo es primordialmente muchos, en la multiplicidad de las ocasiones, en su finitud física. En el proceso adquiere una unidad consiguiente, que es una nueva ocasión y es absorbida en la multiplicidad del carácter primordial. Así, Dios debe ser concebido como uno y como muchos, en un sentido inverso o como el mundo debe ser concebido como muchos y como uno. El tema de la cosmología, que es la base de toda religión, es la historia del esfuerzo dinámico del mundo hacia una unidad duradera y de la majestad estática de la visión de Dios, que alcanza su cumplimiento absorbiendo la multiplicidad de los esfuerzos del mundo. En sus conferencias sobre la religión en devenir, 1926, este concepto de la divinidad se señala, con escasos fundamentos, como término final de la evolución histórica de la religión, esto es, del esfuerzo de la religión por librarse de la superstición y del dogmatismo. Y en la función de la razón, 1929, la razón misma se identifica con Dios y es considerada como la fuerza cósmica a la que se debe al mismo tiempo el progreso y el orden del mundo. Fuerza que, al nivel de la vida animal, tiene carácter práctico y al nivel de la vida humana, carácter especulativo, es decir, se convierte en actividad cognoscitiva desinteresada, que se expresa en una cosmología. Finalmente, en su último libro, Aventuras de las Ideas, 1933, Whitehead trata de ser una historia de la raza humana respecto a su infinita variedad de experiencias mentales, considerando esa historia bajo cuatro aspectos, sociológico, cosmológico, filosófico y social. Los conceptos de Whitehead se hacen ahora menos precisos y más arbitrarios que en el resto de su obra. El tono optimista de su cosmología se acentúa en la exaltación de la armonía, concepto que será la base de la belleza, de la verdad, del bien, de la libertad, de la paz y de toda la gran aventura cósmica. La gran armonía, dice Whitehead, es la armonía de individualidades duraderas, ensambladas en la unidad de un fundamento. Por esta razón, la noción de libertad nunca abandona a las culturas más elevadas. La libertad, en cada uno de sus muchos sentidos, es la exigencia de una vigorosa autoafirmación.